las van a pisar chicas mirá 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 que no ve la ciclovía que tenemos prioridad los ciclistas papá no vos tenés que frenar porque tenemos prioridad por ser ciclistas payasos está la ciclovía burro registro profesional 3 burro no que contra mano doble mano la ciclovía hay un cartel de seda al paso el cartel de ser al paso no lo respetó tranquilo nada se está diciendo avanzada si no saben opinés porque está diciendo pelotudeces tenemos razón nosotros pescadandia qué contramar aparte viene de frente y de hecho porque está acusando me está echando la culpa a mí no te voy a gritar viejo hijo de rame el puta vamos se gane